Desde CAME impulsamos el desarrollo PYME con perspectiva de género en todo el país. Trabajamos para fortalecer el rol de la mujer en la dirección de organizaciones y empresas. Ejecutamos acciones concretas para generar oportunidades y crecimiento. Algunas de nuestras herramientas son capacitación, networking, rondas de negocios, relevamientos y relaciones institucionales. Participamos en espacios de decisión y fomentamos la interacción entre colegas. En nuestra red federal, empresarias y mujeres dirigentes comparten el compromiso y la pasión por lo que hacen. En un mundo de nuevos paradigmas y desafíos, queremos seguir profundizando los cambios para fortalecer el liderazgo de las mujeres. Nuestra esencia es el trabajo conjunto para ser protagonistas, concretar proyectos y alcanzar metas a nivel dirigencial y empresarial. Sumate a Mujeres CAME a través de las entidades locales y regionales de nuestra red federal. Juntas vamos a transformar el mundo. Mujeres potenciando mujeres.